Música ¿Sabe lo que dice la hermana White? La hermana White dice en el hogar cristiano que muchos, cuando se les sea entregada la corona bebida, ¿verdad? ¿Qué van a hacer ellos? Dice que esa corona ellos van a decir gracias a ti, a Jesucristo y a mi madre estoy aquí ¿Ustedes se imaginan ese día? Entonces, ¿qué quiere? ¿Gratificación instantánea? ¿O algo que es duradero? Un feliz día, mis queridos hermanos Un gusto comenzar la semana con ustedes y tener la oportunidad de estudiar juntos la Palabra del Señor Creo que el tema que hemos escuchado pues ha sido bastante instructivo para cada uno de nosotros y esperamos que este tema también lo sea Ayer estuvimos hablando de un texto que es Tito II y le vamos a dar una leída nuevamente esta mañana y nos vamos a enfocar en algunos de los aspectos que deben ser enseñados como sana doctrina en nuestras iglesias y dice así Tito II Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina Versículo III Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte Maestras del bien en la última parte del versículo Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos a ser prudentes castas cuidadosas de su casa buenas sujetas a sus maridos para que la Palabra de Dios no sea blasfemada Entonces, hoy vamos a continuar indagando en este texto de Tito II pero lo vamos a hacer a la luz de una mujer que a pesar que no conocemos el nombre de ella ejemplifica este tipo de enseñanza y vamos a ir a Proverbios 31 donde vamos a ver estas características personificadas Yo creo firmemente que estos textos no están aquí por casualidad están puestos porque Dios quiere para cada una de sus hijas que seamos precisamente este modelo Entonces, para comenzar nuestro estudio de hoy espero que tengan sus Biblias en mano para este estudio vamos a pedir entonces la presencia del Señor Acompáñenme en oración Querido Padre Celestial te damos las gracias por esta oportunidad que tenemos como hermanos como hermanas en la fe y como creyentes en Tu Palabra de tener el privilegio de este momento abrirlas las Escrituras y para esto pedimos la presencia de Tu Santo Espíritu para quien sea Él que no solamente nos enseñe Tu Palabra, Señor sino que también pueda intervenir en nuestras mentes y en nuestros corazones para moldearnos de acuerdo a Tus designios de acuerdo al propósito que Tú tienes para cada uno de nosotros y esto te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén Muy bien entonces este este sábado y este inicio de semana se ha dedicado yo lo diría que es bueno ha sido un sábado de enseñanza de sana doctrina no solamente en temas generales de hogar y familia sino algo fundamental para la Iglesia y como veíamos parte de esa enseñanza está precisamente dedicada a las mujeres ¿qué tipo de mujeres deberíamos estar formando en nuestras Iglesias? Ayer cuando hablábamos de el reto del feminismo hoy día y la agenda social y política que está detrás de este movimiento veíamos que está totalmente en oposición al diseño que la Biblia presenta e incluso ¿por qué no? al valor que Dios mismo y la palabra de Dios asigna a sus hijas el feminismo está en completa contradicción a esto sin embargo ¿cuántos de ustedes o cuántas voy a preguntarle a las hermanas ¿cuántas de ustedes han hecho últimamente un curso de feminidad bíblica? ni se escucha eso cuando hablamos a veces del Ministerio de la Mujer tratamos de que sea algo que ayude a las mujeres pero ¿en qué áreas? ¿qué hace el Ministerio de la Mujer? ¿hace té de amigas? hace una campaña de salud y decimos que está haciendo la obra sí pero ¿qué obra? es decir este este Ministerio está cumpliendo con el mandato divino de enseñar a sus esposas a estas mujeres a ser buenas esposas a ser buenas madres a ser castas a ser buenas a ser puras a extender la mano al ministerioso ¿qué hace? eso es algo que nosotros debemos preguntarnos porque todo lo que se hace en la iglesia debe estar de acuerdo a aquello que nos es encomendado en las escrituras ¿sí? entonces debemos preguntarnos eso si nosotros decimos bueno queremos ayudar a nuestras hermanas ¿cómo las ayudamos? ¿qué necesitan saber las hermanas? esta es la base y por un tiempo yo estuve involucrada en el Ministerio de la Mujer y me di cuenta que la mayoría de las actividades que se planificaban para el año no tenían mucho que ver con esto era sencillamente hacer evangelismo afuera de la casa pero no había nada que nutriese para la espiritualidad de esa mujer para el conocimiento bíblico de esa mujer o para afianzar su rol o para ser una mejor madre o para ser una mejor esposa muy poco de esto era todo uniforme ganar stickers vamos a hacer encuentros en una plaza vamos a hacer un té con unas amigas pero esto no es lo que dice la palabra del Señor que es la prioridad eso no es no estoy diciendo que no nos podamos reunir con amigos lo vamos a hacer después ¿verdad? aquí vamos a tener una confraternidad pero si yo vengo acá solamente a tener una confraternidad y dejo de lado el mandato de la palabra de Dios ¿qué estoy haciendo? ¿a qué viene? ¿ven? eso debe debemos tenerlo siempre en cuenta en cualquier área de la iglesia en cualquiera incluyendo esta ¿sí? entonces Tito II habla de esto y a veces nos decimos bueno ¿y será que existe ejemplificado entonces esa mujer? claro que sí la Biblia también nos las muestra y como digo a pesar que no conocemos el nombre de esta mujer es más vamos a hacer un ejercicio ¿qué tal si tú te colocas aquí tu nombre? en Proverbios 31 imagínate por un momento claro no vas a ser la esposa del rey Lemuel porque ya tú tendrás tu propio rey ¿sí? ya yo tengo el mío no tengo que buscarme un Lemuel ¿sí? pero ¿qué características tiene esta mujer que es una reina? acuérdense que esta mañana escuchamos que uno de los oficios del varón era ser rey muy bien y que la mujer le es dada como una ayuda idónea para que ella también ayude en el co-gobierno de ese hogar donde Dios le ha dado dominio a esta familia ¿qué clase de reina va a tener el rey? una pregunta en el mundo bueno y de hecho estos días ha habido muchas historias quizás de la realeza porque recientemente se coronó finalmente se centró en el trono Carlos de Inglaterra Carlos III y siempre hay ideas de lo que pasa en Inglaterra o con los reyes de España o con los de Holanda y la gente un poco mira ese mundo ¿no? una pregunta cualquier persona puede ser coronada reina de España de Inglaterra de eso como que diga venga mi amor siéntate aquí y te vamos a coronar eso sucede así o es una mujer que tiene que tener cierta preparación cierta conducta ¿no? y tiene que tener un porte ¿cómo ven ustedes esas reinas? ¿cómo usted por ejemplo ve a la reina Leticia cuando sale al público ¿no? con el de Asturias ¿cómo se ven? ¿se ven como unos guacamayos así como unas parabas pintorreteadas unos pelos unas cosas ¿cómo se ven ellas? como una reina del carnaval no, no no reina del carnaval ¿verdad que no? tiene cierto porte ¿por qué? ¿por qué ella se para al lado de su esposo de cierta forma? ¿por qué? porque ella está allí también como co-gobernante usted se imagina vamos a suponer un rey Carlos de Inglaterra y que su esposa salga allá y haga un berrinche público ¿a quién le cae esa desgracia? ¿qué van a decir? ¡ay! la reina mira la esposa del rey no sabe comportarse ¡qué horror! y lo va a saber todo el mundo eso se hace viral ahora una pregunta si eso es para reinados mortales porque esos reyes no son para siempre ¿verdad? recién falleció la reina de Inglaterra no son para siempre y esos son para gobiernos impíos del mundo ¿qué pasará con los hogares de los hijos de Dios? los que son llamados para real sacerdocio ¿sabe usted que usted una vez que está dentro de la familia de Dios una vez que somos adoptados como dice Romanos 8 hemos sido justificados y hemos sido adoptados y porque somos adoptados podemos clamar Abba Padre y nuestro padre no es el rey Carlos no es tampoco el rey de Borbón es el rey de reyes entonces esa familia esos hijos ahora forman parte de un real sacerdocio que es lo que nos dice Primera de Pedro 2.9 ¿verdad? entonces si eso es para el mundo ¿qué pasará con las familias del real sacerdocio? ¿qué pasará con esas reinas del real sacerdocio? ¿creen que los estándares deberían ser más bajos que las otros o cómo deberían? eso es precisamente lo que nos muestra la Biblia y por eso le digo en este caso la mamá del rey Lemuel no le puso nombre a la prometida de Lemuel pero le dijo mire hijo usted va a ser rey y usted necesita una reina no le dijo oye búscate cualquier mujer no le dijo esto es lo que vas a buscarte hijo y sabe lo que hizo la mamá de Lemuel que yo creo que eso es una buena táctica para todos los que somos padres proverbios 31 del 10 en adelante cuando empezamos a leer sobre la mujer virtuosa está colocado cada versículo con la letra del alfabeto hebreo como para que no se lo olvidara más nunca imagínese esa madre al momento de enseñar utiliza técnicas para que ese niño ese hijo ese joven ese hombre jamás se olvide y por qué la mamá del rey Lemuel insiste en enseñar a este hijo porque sabe que algún día él va a tener que llevar a cabo su propio hogar y va a tener que llevar a cabo las riendas no solamente de su hogar también de una nación entonces ¿a quién va a tener al lado? ¿Usted ha escuchado ese dicho que dice detrás de todo buen hombre hay una gran mujer? ¿Eso es verdad o es mentira? ¿Será que la sabiduría popular miente? Es absolutamente cierto una mujer puede o impulsar a su esposo como una ayuda una ayuda idónea impulsarlo motivarlo y llevarlo adelante y apoyarlo de tal forma que ese hombre sea exitoso en lo que Dios pone en su camino o por el contrario puede ser la peor ruina que le caiga a ese hombre es la verdad entonces la pregunta que tenemos que hacernos nosotras como mujeres que quiero ser quiero ser una mujer de apoyo a mi esposo o de ruina y por si acaso si voy por el lado de la ruina no creas que es que el solo se va a hundir es que nos hundimos todos el barco se hunde completo él yo mis hijos toditos nos hundimos de por eso la mamá del rey Lemuel enfatizó esto una y otra vez y vamos a ver algunas de estas características como les digo bueno no sabemos el nombre pero ella la llama una mujer virtuosa y de quien la hallará donde pillaremos a esa mujer no es común y hoy día no la vamos a encontrar fácilmente tampoco ni en las redes sociales ni en la farándula ni en el cine ok ni tampoco en lo que se perfila hoy día como una mujer así que aquellas damas quienes están viendo a estos perfiles para tratar de encontrar algún modelo estamos perdiendo el tiempo ¿por qué? porque ella es rara dice su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas ¿sabes que yo estaba viendo mientras estudiaba este texto y saben cuál es una de las piedras preciosas más caras que existe en el mundo? no es ni el oro ni la plata ni eso es un diamante pero no cualquier diamante tampoco es un diamante azul ese diamante azul se encuentra en algunas minas de la India también en Sudáfrica y es rarísimo encontrar ¿saben cuánto vale un quilate de este diamante? vale más de 34 millones de dólares un quilate por cierto la reina de Inglaterra tenía uno grandecito en una de sus coronas no sé cuánto valdrá más de 34 millones de dólares por quilate imagínense y así todo la Biblia dice que una mujer que está moldeada por Dios de acuerdo a lo que está aquí vale mucho más que un diamante azul y que el rosado y que todos los colores que le quieras poner entonces ¿con qué nos comparamos nosotras las mujeres hoy día? dice el corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias ¿se acuerdan que en Tito 2 lo primero que debíamos enseñar era cómo ella debía amar a su esposo? aquí lo vemos nuevamente la primera relación que ella tiene es con su esposo porque ella es una sola carne con él y dice el corazón de él confía plenamente en esta mujer es una mujer que es transparente es una mujer que cuando ella dice algo él tiene plena confianza de que su palabra y que sus actos son dignos no esconde nada no es que tu cuenta mi cuenta mis cosas tu cosa todo es transparente es una mujer de integridad y sabe que con ella no carecerá de ganancias es más el tenerla a ella es una bendición para ese hombre y sabe que hay veces que no lo vemos y dice pero hermana no es lo mismo eso se oye muy bonito pero la vida real no es así pero ya vamos a ver un caso de la vida real aquí también porque la Biblia nos da respuesta para todo para todo para todos los casos y sabe que como ella tiene una relación que cultiva con su esposo dice que ella le da bien y no mal todos los días de su vida y sabe que esto puede ser realmente un desafío porque hay veces en que uno se siente bien y quiere hacer el bien pero hay otras veces en que uno se levanta con el pie izquierdo y uno no quiere ver a ese hombre pero ningún cuadro ni que se lo pinten o sea no quiere y usted me dice mira hermana eso es para otro caso pero no creo que sea así sabe que en la Biblia hay un caso de una mujer así que le dio bien a su esposo todos los días de su vida ¿saben que fue esa mujer? yo voy a ir ahí y voy a describir a esta mujer a ver si ustedes me saben el nombre dice la mujer era de buen entendimiento y de hermosa apariencia eso es lo que nos dice la Biblia ¿quién era esta mujer? pero esta mujer estaba casada con un hombre que era duro y de malas obras ¿quién era esta parejita? abigail abigail y marido naval ¿sabe lo que significa naval? nes insensato y antes pues bueno no era como ahora ahora antes digamos los matrimonios eran arreglados la mayoría eran arreglados entonces imagínense esta muchacha esta es una muchacha que la Biblia dice que tenía buen entendimiento y además era bellísima y cuando le presentan el novio hija este va a ser tu marido ah está bien y como se llama usted naval ah ¿cómo te llaman? insensato necio así me llamaron a mí y ella se casó con ese insensato y dice además que era un hombre duro la Biblia no tiene nada bueno que decir de naval él vivió de acuerdo a su nombre era un hombre insensato dice que sus obras eran malas increíble era un hombre de mucho dinero de hecho en el episodio que vemos aquí en la Biblia David estaba con sus hombres y estaba vigilando parte del ganado de los animales que tenía naval porque tenía muchísimos y estaban justo en el tiempo donde estaban trasquilando a estos animales y cuando David se vio necesidad generalmente en ese tiempo a los que cuidaban parte del rebaño le iban a dar algo de porción de comida o algo y David pensó bueno nos dará también a nosotros algo y cuando fue a pedirlo ¿qué le dijo naval? vete de aquí que yo no te conozco chao ¿y qué pasó? la ira de David se incendió contra ese hombre ahora imagínese a Abigail viviendo con un insensato todos los días de su vida usted puede decir hermana eso es insoportable eso es quien lo aguanta y ella vivió así ¿quién de nosotras viviendo con un naval con un hombre duro de malas obras cuando David se enfureció y dijo ya voy para la casa de naval que me espere porque aquí va a correr sangre que Abigail me hubiera dicho ay gracias que ya viene David se va a hacer justicia por fin me voy a quitar esto de encima eso fue lo que dijo Abigail salió corriendo a defenderle la vida a este naval a interceder imagínese usted usted está casada con un naval aquí hay una página y sabe que ella le dio bien hasta el último día de su vida porque ese hombre murió dice que el corazón de naval se endureció como una piedra al escuchar toda la historia que luego Abigail le tuvo que contar y murió murió reivindicó Dios a Abigail después sí es más David la alabó a esa mujer dijo mira tú no solamente has hecho esto pero me has salvado derramar sangre alabó a Dios por ponerla ahí en el camino imagínense y después la redime a Abigail entonces en la Biblia también hay casos de matrimonios bien difíciles ahora hay una diferencia que Abigail la casaron con un naval muchas de nosotros corremos felices a los brazos de los navales esa es la diferencia y nos dicen oye ese es un naval ay pero que yo lo amo no mamá tú no entiendes mi sentimiento él es hermoso él va a cambiar nosotros corremos a los navales y después que corremos a los navales no queremos queremos que venga un david o que venga un rayo y lo parta el mandato es este hacerle bien es una dura tarea pero es parte de mostrar lo que Dios hace en nosotras y por eso las que están solteras cuidado cuidado con los navales ahora ella no solamente tiene una relación de amistad de entrega de compañerismo de apoyo junto con su esposo son un equipo por eso el esposo dice con esta mujer a mí no me carece nada es más gano con ella pero dice además que ella busca lana lino y con voluntad trabaja con sus manos bueno quizás algunas de nosotras nos gusta tejer a que la gente le gusta tejer a otras dicen no a mí eso de la lana no me va está bien pero cómo trabajas trabajas con voluntad con ánimo cómo haces las cosas porque yo creo que eso es lo que vale la pena aquí resaltar ella trabaja con voluntad con energía y eso contagia al resto no solamente esto dice ella es como nave de mercader trae su pan de lejos es una mujer que sabe hacer compras es una mujer que está pendiente de las necesidades de su familia no le importa caminar uno o dos cuadras más con tal satisfacer esa necesidad que ve en su hogar se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas fíjense que aquí aquí no dice que las criadas hacen la comida en su casa quién es la que da la comida en su familia ella ella está a cargo de eso es la que dice qué se hace qué se no hace cómo se hace pero ella tiene a quién delegar las tareas yo no tengo criadas no sé si algunos de ustedes tienen pero yo no tengo criadas pero el Señor nos ha dado hijos a quien nosotros debemos también delegar instruir enseñar entonces esta mamá no se levanta y entonces ella hace todo no ella da porción ella distribuye el trabajo que se va a hacer quiere decir que es una mujer que planifica hay mujeres que se levantan y qué haré arroz papa no sé qué haremos hoy qué irán o no irán al colegio no esta es una mujer que es planificadora por eso le rinde el tiempo para todo lo que hace creo yo porque es increíble lo que esta mujer hace increíble entonces ella delega instruye qué más hace considera la heredad y la compra planta viña del fruto de sus manos es una mujer que tiene inteligencia financiera es una mujer que prevé que invierte fíjense que aquí no dice que ella gasta todo lo que gana en catálogos de moda ni eso ni lo otro ni se endeuda ella invierte porque ella tiene un plan si compra una heredad podemos hacer esto por eso el marido dice oye esta mujer es un tesoro al lado mío no es una mujer que dice no, no tengo para pagar la luz y el agua porque me fui y me cogí todos los catálogos de todas las marcas de perfume de labial de esto de moño de todo lo que hay no es una mujer que tiene visión que más ciñe de fuerza sus lomos y fuerza sus brazos es una mujer que tiene cierta fortaleza veíamos en la en la presentación anterior que el hombre a Dios le ha dado una fortaleza física pero esta mujer con todas las tareas que hacía también gozaba de cierta fortaleza acuérdense que antes la vida no era como ahorita que tenemos lavar ropa y tenemos esto y tenemos lo otro no, ella tenía que ceñir sus lomos y eso también nos habla de su actitud no era una mujer apática haremos esto no, yo no yo mejor me quedo sentadita aquí en el sillo no ella tiene fuerza para enfrentar la vida y esa fuerza no es solamente física y para eso tenemos que cuidarnos nuestra salud hermanas yo le digo algo cuando papá se enferma la cosa está mal pero cuando mamá se enferma en una casa ¿qué pasa en esa casa? esa casa se viene abajo entonces si hay alguien que tiene que cuidarse es usted cuide lo que coma ejercítese póngase activa además que si lo hace se va a sentir mejor también pero no solamente eso necesitamos también una fortaleza espiritual y emocional hoy día lo que está de moda es la depresión todavía están deprimidos pensando mi abuela diría en las cinco patas del gato y una mujer que es débil físicamente emocionalmente y espiritualmente no puede enfrentar el día a día ella se hunde ella se deprime si el marido la quiere abrazar ella llora si los hijos no los hijos yo no sé dónde andan ni qué hacen porque no tengo cabeza para los hijos que hay que hacer esto que hay que hacer lo otro ella queda nula hermanos esta mujer tiene fortaleza y yo entiendo que sí porque a mí también me pasa porque una mujer tiene muchos frentes a los cuales atacar al mismo tiempo y uno se cansa y hay veces que quiere poner las manos arriba ya ya me cansé pero en ese momento viene la promesa del Señor de renovar la fuerza al cansado entonces si nosotros nos fortalecemos espiritualmente cuidamos nuestra salud que incluye un descanso adecuado también y nos fortalecemos emocionalmente con las promesas del Señor aunque nos sentamos cansadas el Señor nos da nuevamente renuevo y nos muestra más adelante mira el problema que está pasando ahorita no va a ser para siempre esto lo vamos a pasar ok yo estoy contigo en unos meses en unos años tú vas a volver atrás y vas a ver que salimos de esto entonces ella agarra ánimo y sigue esta mujer de Proverbios 31 tiene eso ella fuerza sus brazos ve que van bien sus negocios su lámpara no se apaga de noche aplica su mano al uso y sus manos a la rueca es una mujer de mucha habilidad increíble habilidades para todo la hermana sabe utilizar la rueca sabe hacer hilo sabe hermanita sabe hacer la rueca ay mira que belleza entonces ella si sabe de lo que está hablando Proverbios 31 maravilloso no solamente eso ella no solamente cuida y aquí quiero que veamos un orden también fíjense que comenzamos con el orden divino ella tiene una relación sólida con su esposo ella también cuida de sus hijos da porción a los suyos ella también tiene una parte empresarial pero eso no opaca sus responsabilidades que ella tiene en el hogar ella no se dedica a eso todo el día y deja a los hijos o la casa sin saber qué pasa allí no es más como algo que ella hace para complementar lo que se hace en el hogar y eso es importante que lo tengamos en cuenta porque algunas de nosotros nos abocamos tanto a buscar el dinero y tanto y tanto y tanto que a veces gastamos más estando afuera porque después ¿qué nos cuida los muchachos? tenemos que ver qué hacemos con ellos tenemos que ir a trabajar eso cuesta el almuerzo cuesta hay que comprarle a los niños la merienda eso cuesta entonces lo poco que ganamos ya se fue en el día igualmente entonces hay que también sacar números y hay que ver cómo balanceamos si tenemos trabajos ¿verdad? cómo balanceamos eso ese trabajo con la relación que yo tengo en mi casa y las responsabilidades que tengo en mi casa eso es importantísimo pero ella no solamente se encierra en su casa o en su mundo del trabajo dice ella extiende la mano al menesteroso ella es una mujer que es compasiva hacia los demás y eso es una parte también muy hermosa que las mujeres podemos cultivar en nuestras iglesias mire cuando yo estaba joven en la fe agradezco el hecho de haber tenido hermanas mayores ancianas que nos guiaban y para mí era muy muy hermoso yo de hecho le contaba esto a mi esposo de algunas de las cosas que hacían y mire y estas hermanas de repente íbamos a la maternidad a llevar ropita a orar por las damas que estaban ahí en la maternidad por esas mujeres le compartíamos la palabra del señor o algunos consejos para ser madre esas mujeres hacían jornadas de oración 40 días de ayuno de oración se hacían grupos si alguna persona caía en algún problema las hermanas también asistían siempre se pensaba en asistir al que lo necesitaba y eso es hermoso que en una iglesia haya ese espíritu entre las hermanas eso forma parte de esa feminidad que Dios ha puesto en nosotras dice no tiene temor de la nieve por su familia su familia está vestida de ropas dobles es una mujer que previene que no no le agarra las cosas por sorpresa sino que ella es previsiva ella hace tapices de lino fino y púrpura es su vestido o sea que ella no solamente cuida de los demás ella también cuida de sí misma y eso forma parte también de la feminidad hay hermanas por ejemplo que creen no porque si uno se cuida mucho eso ya no es modesto eso es vanidad y aquí hay que tener cierto equilibrio sí por supuesto si usted vive mirándose al espejo todo el día eso es vanidad obviamente o si quiere estar al último chillido de la moda y tiene que gastar dinero y dinero en ropa eso es vanidad para lo que no va a gustar sino unos días eso es vanidad pero no quiere decir que Dios no no haya puesto en nosotros ese cultivo por la belleza por la estética por cierto eso es algo que su esposo también valora los hombres que utilizan más en su rostro para fijarse en una mujer los ojos ¿verdad? mira y hay mujeres que le dicen ¿para qué estás viendo? ¿para qué mira? es que es una cualidad que Dios le dio Dios le dio ojos porque él es protector entonces él ve pero él no solamente ve para ver si viene el enemigo también le gusta ver bello entonces hermanitas eso no es vanidad que su esposo la vea y diga ah caramba yo no tengo que mirar lejos aquí está la cosa y se cuida bien hay que peinarse hay que un perfumito no tiene que ser allá de miles de millones no pero manténgase delicada eso es eso forma parte de la feminidad y hay que cultivarlo y con el paso del tiempo vamos cambiando también ¿verdad? ya no es lo mismo cuando uno tenía 20 pero no quiere decir que vamos a llegar 50 60 entonces no ya para qué ya tenemos 40 años juntos para qué ya no importa no 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 acomódese para su viejito pues los dos están acomodaditos dignos eso no hay ningún problema usted ha visto usted sabe cuántos años vivió la reina de Inglaterra casi 100 vivió ¿no? ¿cuándo la vio desarreglada? yo no la vi usted la vio desarreglada la vio de forma muy provocativa a la reina no la vio elegante ¿sabe qué? hoy día hay muchas mujeres que quieren ser sexy ¿no es que yo quiero ser sexy? pues eso es lo que venden los medios de comunicación pero la mujer es o sea la mujer de Cristo es elegante ella tiene cierta presencia cuando llega ¿por qué? uno porque tiene al Señor eso es número uno hay algo que el Señor prepara ¿verdad? y dos porque ella representa al Señor que ella adora y también a su esposo eso es así usted se imagina de repente un esposo le dice oye acompáñame para una reunión que vamos a tener el trabajo ¿cómo va usted a acompañar a esa esposa? no ni me peiné ni nada así como salí y él y ¿quién es esta mujer? es una falta de respeto o usted añade al crédito de su esposo o al descrédito eso no es vanidad es su lugar de reina y hay muchos quienes respetan a este varón por la actitud por los modales y por la presencia de su esposa y de sus hijos eso es importante ¿eh? ¿qué más tenemos aquí? bueno su marido al tener esta mujer al lado ¿quién se lleva el crédito? ¡ah! porque esa es otra cosa ¿no? ella hace todas estas cosas pero ¿quién se lleva el crédito? dice su marido es conocido en las puertas y una hermana me dice pero ¿cómo va a ser el marido? si ella es la que hace todo eso ¿por qué ella no es conocida? ya vamos a ver por qué cálmense allí su marido su marido es conocido y se ríe y se ríe de lo porvenir usted se imagina que en los tiempos que vivimos usted diga pero ¿cómo se ríe esa mujer de lo porvenir con lo difícil que está la vida? hay muchas de nosotras que vivimos angustiadas las 24 horas del día es más si el día tuviese 6 horas más también nos angustiamos esas 6 horas pero esta mujer no esta mujer vive en tranquilidad ¿por qué? ya nos va a dar el secreto de dónde está la tranquilidad la confianza y la sabiduría de esta mujer porque dice que su boca cuando ella abre su boca es con sabiduría es una mujer que se cultiva diariamente con la palabra del Señor es una mujer que se cultiva y tiene la ley de clemencia en su lengua considera los caminos de su casa no come pan de balde no es floja es una mujer que lucha se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada ya empezó el crédito ahora es decir ella tiene un esposo que ella impulsa el liderazgo pero donde ella está sembrando ella va a recibir la cosecha y la cosecha es que se levantan sus hijos y esos hijos bendicen a esa madre es como que si ellos dijeran fue la bendición más grande que tú fueses mi madre no hubiera querido otra ahora si eso lo dicen los hijos ¿qué dice el esposo de esa mujer? ¿será que el sentimiento del esposo es distinto a ellos? no dice su marido también la lava y le dice muchas mujeres hicieron el bien mas tú sobrepasas a todas eres la mejor mujer que me ha tocado en la vida hay muchas hermanas que viven inseguras esos matrimonios en sus hogares que vio que si no vio que si habló que si no habló que con quien habla que llaman cada cinco minutos que donde estás ¿sabe la raíz de todo eso? inseguridad ¿y sabe por qué hay inseguridad? porque no nos hemos moldeado de acuerdo a lo que Dios dice porque sabe que el hombre no es estúpido el hombre no es el hombre se da cuenta cuando lo que tiene al lado vale la pena o no y cuando él tiene una mujer como esta a su lado la respuesta es inmediata tú sobrepasas a todas los ojos y el corazón de ese hombre están confiados en ella por lo tanto no hay motivo de inseguridad miren todo lo que hace el Señor con el Señor se acaban los celos se acaban las inseguridades se acaban los desprestigios si nos moldeamos de acuerdo a lo que dice el Señor y finalmente él dice engañosa es la gracia y van a la hermosura pero la mujer que teme a Jehová esa será alabada aquí está la fortaleza de esa mujer hay mujeres que se casan entonces creen que el marido es la fortaleza de ella no yo amo a mi esposo pero mi fortaleza no proviene de él mi fortaleza tiene que venir del Señor mi sustentador máximo quien es Dios mi padre quien es mi maestro mi maestro quien es ven porque la mujer que teme a Jehová será alabada ven porque ella no tiene miedo ven porque ella se ríe de lo porvenir porque ella tiene un ancla segura en Cristo y en su padre su dependencia es completa en él su sabiduría que viene viene de él y de lo que está aquí entonces que tal si oramos y le pedimos al Señor y bueno terminemos el versículo 31 dice dadle del fruto de sus manos alábenle las puertas sus hechos ¿cuáles hechos? todo lo que ella ha construido su hogar su familia sus hijos van a alabarla porque ella va a ver el fruto en ellos de haberlos sacrificado esos años de haber trabajado pero ver que valió la pena y va a ver la recompensa de todo eso hoy día el feminismo te dice gratificación ya mira si ese hombre no hace lo que tú quieres bótalo búscate otro tú quieres hacer eso persigue tu sueño haz eso no pienses en los demás piensa en ti porque la gratificación de este siglo tiene que ser inmediata esta mujer no tiene gratificación inmediata la gratificación viene después cuando sus propios hechos se paran en las puertas y la alaban dicen gracias a Dios que te tuvimos a ti ¿sabe lo que dice la hermana White? la hermana White dice en el hogar cristiano que muchos cuando se les sea entregada la corona de vida ¿verdad? ¿qué van a hacer ellos? dice que esa corona ellos van a decir gracias a ti a Jesucristo y a mi madre estoy aquí usted se imagina ese día entonces ¿qué quiere? gratificación instantánea o algo que es duradero que es eterno que recompensa puede ser hasta eterna eso es lo que Dios quiere pero tenemos que pedirle al Señor y a su Espíritu Santo que nos dé la sabiduría para quitar los temores que tengamos los prejuicios que tengamos y que el Espíritu Santo nos dé un nuevo corazón Él lo promete en Ezequiel 36 le dice yo te daré un nuevo corazón Señor quítame el corazón de piedra moldeado de acuerdo a este siglo dame un corazón de sangre límpiame con el Espíritu Santo y hazme entonces capaz de poder moldearme a esto yo quiero ser esto tú también quieres yo creo que sí quieres ser apreciada por tu esposo por tus hijos aquí está la clave dejemos de confiar en la sabiduría propia e inclinémonos y confiemos y sometamos nuestras vidas a la sabiduría del Señor hay uno solo que es tiene todo conocimiento que es omnisciente y no somos tú ni yo es nuestro Señor y este es lo que nos dice haz esto y lo demás lo deja en mis manos y sabe que yo he visto matrimonios restaurados cambios maravillosos cuando nos despojamos de nuestras propias creencias y de nuestras propias cosas que hemos aprendido y esas mujeres dicen sabe que yo voy a aplicar la palabra del Señor truene llueve o relampaguee y de repente empieza a ocurrir cambios primeramente en ella porque eso es otro nosotros queremos que el marido cambie pero el Señor nos dice no no esto es para ti tú cambia tú haces tú sométete yo me encargo de él entonces este es el primer paso estamos dispuestos a hacer eso amén que Dios nos ayude vamos entonces a orar juntos para pedir la bendición y la ayuda del Señor en esta tarea amantísimo Padre celestial a leer estos pasajes de las escrituras Señor tenemos que reconocer que estamos muy lejos de ese ideal que tú tienes para nosotras pero como tus hijas ya que tenemos un Padre que es todopoderoso y que se compadece de nosotros venimos Señor pidiendo tu clemenza y tu ayuda en la hora de mayor necesidad queremos ser transformadas queremos reflejar tu gloria queremos Señor realmente ser esas hijas coherederas de gracia a las cuales tú nos has llamado a ser pero para esto necesitamos a tu Santo Espíritu por favor Señor remueve de nosotros cualquier herida del pasado cualquier tradición cualquier dicho cualquier enseñanza que no esté de acuerdo a tu Santa Palabra moldéanos tú como buen alfarero en tus manos para que lleguemos a ser esta mujer virtuosa nuestro valor no viene de nosotras mismas Señor sino de lo que Cristo ha hecho al comprarnos al redimirnos en la cruz del Calvario Él pagó un precio infinito para que nosotras como indignas pecadoras hoy día podamos clamar a ti y podamos entonces gozar de tu presencia y de la influencia de tu Espíritu en nuestras vidas transformándonos diariamente Señor obra en nosotras queremos ver nuestros nombres aquí escritos en este capítulo de Proverbios 31 queremos ver a nuestros hijos y a nuestras familias a nuestros esposos siendo eso que tú quieres que ellos sean ayúdanos a hacer esas ayudas idóneas ayúdanos a ser las madres que debemos ser ayúdanos a tener visión sobre todo en este tiempo de tiniebla Señor y que en nuestras vidas tu palabra no sea blasfemada tal como dice Tito 25 ayúdanos Señor a no caer en eso de que nuestras vidas no blasfemen tu nombre y tu palabra sino sálvanos de todo esto en el nombre de Jesús te lo pedimos amén amén